Tu tienes corazón de diamante y no lo digo porque sea muy puro Y no lo digo porque sea brillante, lo digo porque está muy duro Tu tienes corazón de diamante y no lo digo porque sea muy caro Y no lo digo porque sea muy raro, lo digo porque es muy cortante Diamante en bruto que no se pule ni brillará Carbón de piedra entre las piedras se perderá Diamante opaco que por barato no da calor Vidrio corriente que nunca siente lo que es amor Nunca llega cristal, un carbón vegetal se convierte en ceniza Un diamante será, un diamante será, un diamante de risa Nunca llega cristal, un carbón vegetal se convierte en ceniza Un diamante serás, un diamante serás, un diamante de risa Un diamante serás, un diamante serás, un marsعén Un diamante será, un diamante de risa Un diamante serás, lemo 받고 a la ardidée Un Africo verde qué pasa Un streamline serán, un diamante 여 indo vousグé